Recital 38 aniversario del conjunto folclórico Palomar de Chillán Sábado 20 de noviembre a las 19.30 horas en el Teatro Municipal de Chillán Con un vino y un trozo de pan Invitado especial, Orquesta Ultraestación Con un vino y un trozo de pan Ven a disfrutar de la música chilena en esta fiesta de los 38 años de historia del grupo Palomar de Chillán Entrada liberada, ven con anticipación a retirar las entradas antes que se agoten Y recuerda, este sábado 20 de noviembre a las 19.30 horas en el Teatro Municipal de Chillán